La titular de la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur, Alicia Mesa Ozuna, informó que actualmente funcionan 17 albergues escolares en diferentes entidades de Baja California Sur, con el firme propósito de contribuir a evitar el rezago educativo, de cerrar la brecha de desigualdades socioeconómicas, así como de facilitar el acceso, permanencia y culminación a la educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes provenientes de comunidades rurales. Tenemos 17 albergues escolares, están en diferentes comunidades rurales del estado, tenemos uno en La Candelaria, otro en Miraflores, otro más en Palobola, otro albergue en San Javier, en Santa Agueda, en Santa Marta, en Santa Agueda no, en Mulejé, en Mulejé Pueblo, en Bahía, en Magdalena, en San José de Magdalena, Santa Marta, es donde tenemos principalmente los, San Ignacio también tenemos otro. Mesa Ozuna comentó que los albergues cuentan con un personal y la mayoría de ellos son pocos alumnos. Explicó y detalló que algunos de ellos lo están sosteniendo con mucho trabajo, pero tan solo hay entre 6 y 8 alumnos. Mesa Ozuna enfatizó que para el próximo ciclo escolar deberán cerrar algunos entes que ya tienen baja matrícula y saben que no van a crecer, como ocurre en San Isidro y Miraflores.